Mi nombre es Adriana Fassi, soy profesora de investigación del medio de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1 de Río Tala, en el partido de San Pedro. Mi nombre es Alejandra Laura Agüero, soy jefe de departamento del área de tecnología y producción de la Escuela de Educación Agraria Nº 1 de Río Tala. Mi nombre es Ariel Bazzi, somos de secundaria 5 en la localidad de Villa General Sabio. Soy Cecilia Velesi, directora de la Escuela 18. Soy Lorena Arizaga, vengo de la Escuela Técnica 669 de Villa Constitución. Soy Cecilia Vilchis, de la Escuela Adventista de Varadero. Mi nombre es Daniel Vergara, soy de la Escuela Secundaria Nº 2 de Carmen Dareco. La experiencia fue muy linda, estuvimos viendo distintos temas, distintas variedades de plantas, plantas que no conocíamos siendo de San Pedro, nuestra escuela es rural, así que nuestros nenes en su mayoría conocían de los temas que estábamos hablando. Creo que lo que me generó más relación respecto a lo que podemos trabajar es que ellos vean que la producción y lo que se produce lo pueden hacer ellos, que es como que ya van como dos o tres generaciones de que nos hemos vuelto como consumidores como muy pasivos y como que no nos damos cuenta que por ahí la lechuga, la planta que conseguimos en la verduría podemos conseguirla tranquilamente con un poquito de ayuda de ustedes y de la escuela produciendo un montón de hortalizas y frutas que son perfectamente producibles en la escuela o atrás en un patio de una casa. Venimos hace muchos años y siempre tratamos de que vengan los chicos de primer año porque en esta materia de investigación del medio se aprende a valorar el contexto socioproductivo en el que está inserta la escuela y el INTA como generador de tecnología y de innovación hace que los chicos conozcan y puedan aplicar en la escuela algunas de las tecnologías que ven acá en el INTA. Tenemos una huerta en el colegio y esto les va a ampliar un poquito el panorama. Las estaciones han sido muy didácticas y las personas que están a cargo de las estaciones han sido muy claras y han llegado a los chicos de una manera muy sencilla. Bueno, es la primera vez que venimos al INTA y a esta expo tan linda, la verdad que una belleza. O sea, todo lo que pudimos llevar de acá, toda la experiencia de este lugar, todo lo llevará a la escuela, transmitírselo a los otros alumnos y que se enganche para la próxima visita. Que no va a ser la primera, seguramente el año que viene volveremos. Los grupos chicos me pareció que fue acertado traerlos así, dado que pudieron participar en mayor medida, prestar atención. Es la primera vez que venimos a visitar el INTA y fue una actividad muy productiva. Nos llevamos una linda experiencia y bueno, esperamos volver pronto. La verdad que una experiencia enriquecedora, nos vamos felices y muy satisfechas. Bueno, esta es la máxima tecnología que a nivel mundial se está utilizando para las producciones de cultivos hortícolas. Y ustedes hoy han tenido la oportunidad de verlo acá en San Pedro. Ese es un poco el objetivo también de INTA. Estar un poco a la vanguardia de la tecnología, hacer cosas que el productor no hace o no hace. Y después poder de alguna manera asesorarlo para que ellos a dos por el saludo. ¡Gracias!